¿Qué es el Estado Islámico? De la colonización y de la barbarie económica que han hecho muchos de los países de Europa Occidental y de Estados Unidos con respecto a la producción de petróleo y gas natural. Y estos descontentos populares, descontentos de los pueblos musulmanes han venido canalizándose dentro de los movimientos religiosos islamistas como una medida de escape y de resistencia del mundo musulmán islámico frente a Occidente. El Estado Islámico es una nueva expresión de todos estos descontentos así como lo fue Al Qaeda en su momento, así como lo ha sido Al-Fatah, la OLP, Hamas, tantos como movimientos de corte terrorista frente a Occidente y al accionar de Estados Unidos. El Estado Islámico realmente tiene una pretensión básica que es la lucha y la destrucción de Occidente. Lease o entiendas Estados Unidos, tensiones muy parecidas a las de Al-Qaeda que utiliza la base de la religión musulmana, en este caso Al-Qaeda con los movimientos wahhabíes, el modelo Estado Islámico con los movimientos sulfideides o de la corte wahhabí también. Y empiezan a luchar contra Occidente y Estados Unidos, pero hay una diferencia muy fuerte entre Al-Qaeda y el Estado Islámico. Primero, está la financiación de Al-Qaeda. Al-Qaeda viene de Arabia Saudita, que es una de las potencias petroleras del mundo, que tiene una base de un islam muy ortodoxo. El wahhabismo es el islam en su línea más ortodoxa y entonces era financiado por algunos jeques o algunas personas de esta corriente religiosa que financiaban los movimientos terroristas de Al-Qaeda. El Estado Islámico se financia bien por esta parte también, por simpatizantes de cortes extremistas musulmanes, pero también por extorsiones, por secuestros, por robos. Entonces ya tiene un tinte un poco más delincuencial, de cierta manera. Y otra de las principales diferencias es que Al-Qaeda nunca luchó por la construcción de un Estado. Nunca luchó por la construcción o la reivindicación territorial de un Estado como tal bajo la línea de la administración islámica. Al-Qaeda lo único que se dedicaba era a atacar a Estados Unidos mediante sus células internacionales, haciendo un movimiento casi de transnacionalismo al terrorismo, mientras que el Estado Islámico sí pretende crear un Estado como tal. Empieza en Irak, se extiende a Siria, pero la idea del Estado Islámico es unir todos los países árabes bajo una figura de un gobierno islámico y de un gran Estado Islámico.